¡Cantanme tus alas para seguirme a mi palomita! ¡Ella se fue de la mano sola sin que le diera ningún motivo! ¡Sin que le diera ningún motivo! ¡Aquí la pica, cantanme tus alas para seguirme a mi palomita! ¡Ella se fue de la mano sola sin que le diera ningún motivo! ¡Ella se fue de la mano sola sin que le diera ningún motivo! ¡Si tú me quieres, mamá me trato! ¡Sin que te acarta, mané tu recato! ¡Ella se fue de la mano sola sin que le diera ningún motivo! ¡Con todo el alma, mía el corazón! ¡Con todo el alma, mía el corazón! ¡Con todo el alma, mía el corazón! ¡Aquí la pica, cantanme tus alas para seguirme a mi palomita! ¡Aquí la pica, cantanme tus alas para seguirme a mi palomita! ¡Aquí la pica, cantanme tus alas para seguirme a mi palomita! ¡Aquí la pica, cantanme tus alas para seguirme a mi palomita! ¡Aquí la pica, cantanme tus alas para seguirme a mi palomita! Soterita, vengo, no vengo casado. 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 ¡Gracias!